Música Detrás de todo logro y de toda historia de éxito Hay sacrificios, tropiezos y fracasos Desvelos y esperanza Lo mejor de este diploma no es el diploma Sino la satisfacción del logro que hoy tienen Y el haberse demostrado a sí mismos Que sí pueden y que sí se puede Ustedes jóvenes son de gran excelencia Y esta universidad es de gran excelencia Por eso también me quiero felicitar con cada uno Con cada una de ustedes De verdad, muchas felicidades Música 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 Música